Tazos Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Perdón, no puedo No mames eres tú, wey, que pendejo Sí, wey Me llegan por el boomer, wey, a la verga Me llegan por la derecha, wey, el boomer, quítate, ya vete subiendo, ya vete subiendo, vete subiendo mejor El boomer está abajo, wey Subete, vete, vete Matalos Matalos, gué Buena, wey Incinta a los otros Buenísima, wey Matalo, 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 bástalo, wey No, tú vete, wey, tú ya vete Te ibas a echar al clutch, wey No mames, te cagaste No, 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 no At least me sé que sí me hable Ah chingada Estuvo buena, no? Si, güey, te ibas a mamar